Novena al Niño Jesús. Quinto día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acto de contrición. Dios mío, me arrepiento de todo corazón de mis pecados y los aburrezco, porque al pecar no sólo merezco las penas establecidas por ti justamente, sino principalmente porque te ofendí. A ti sumo bien y digno de amor por encima de todas las cosas. Por eso propongo firmemente, con ayuda de tu gracia, no pecar más en adelante y huir de toda ocasión de pecado. Amén. Oración para todos los días. Oh Dios, que por amor a nosotros nos has enviado a tu divino Hijo como nuestro Salvador y Redentor. Te pedimos que por mediación de los méritos de tu infancia, sea creciente nuestra fe y abundemos en buenas obras. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículos del 46 al 52. Al cabo de tres días lo encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y preguntándoles. Todos los que lo oían estaban estupefactos por su inteligencia y sus respuestas. Cuando lo vieron, quedaron sorprendidos y su madre le dijo, Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Mira, tu padre y yo, angustiados, te andábamos buscando. Él les dijo, ¿y por qué me buscaban? ¿No sabían que yo debía estar entre las cosas de mi padre? Pero ellos no comprendieron la respuesta que les dio. Bajó con ellos y vino a Nazaret y vivía sujeto a ellos. Su madre conservaba cuidadosamente todas las cosas en su corazón. Jesús progresaba en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. Palabra del Señor. Gozos. Oh divino niño, mi Dios y Señor, tú serás el dueño de mi corazón. Niño amable de mi vida, consuelo de los cristianos, la gracia que necesito pongo en tus benditas manos. Oh divino niño, mi Dios y Señor, tú serás el dueño de mi corazón. Tú que sabes mis pesares, pues todo te lo confío, da la paz a los turbados y alivio al corazón mío. Oh divino niño, mi Dios y Señor, tú serás el dueño de mi corazón. Y aunque tu amor no merezco, no recurriré a ti en vano, pues eres hijo de Dios y consuelo del cristiano. Oh divino niño, mi Dios y Señor, tú serás el dueño de mi corazón. Acuérdate, oh niño santo, que jamás se oyó decir que alguno te haya implorado sin auxilio recibir. Oración final. Oh Jesús, bendice a nuestras familias para que los padres sean más responsables de su delicada misión y para que reinen más amor y más comprensión entre padres e hijos. Amén.